Que yo te quise, nunca vas a comprar Como yo no lo he sabido, tú me hablas de nada Pero eso también con la mano que para mí No me olvides que me hagas más oír, pero no me olvides que no olvides que sigo aquí, ya no me olvides que no olvides que no olvides que no olvides. Y no puedo decir, que es un recuerdo, todo aquello que vi, que me mandó, por gente. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video